bueno muchachos como se los prometí aquí está hubo algunas complicaciones como se podría decir no del tema de que youtube no me deja transmitir por la cuestión de que aún no estoy bueno he llegado todavía los mil suscriptores se podría decir pero así estamos continuando aquí voy a subir el directo a youtube lo voy a grabar y lo voy a subir después así que de eso no va a haber problema yo supongo el vídeo de hoy se va a tratar de que bueno como mencioné con anterioridad en el grupo de aliens versus predictor voy a hacer una modificación de la bio máscara del wolf ya que me voy a tomar un descanso del repintado del fugitivo porque la verdad me he tardado o bueno voy a tardar por lo menos en hacer un poco más que el anterior eso porque esta vez va a ser un repintado del cuerpo completo no va a ser de simplemente digamos de la cabeza entonces pero ahora como ustedes pueden ver este es este mini wolf es custom está a partir hecho a partir de un snake predator copia obviamente pero lo que pasa es que la bio máscara no me resultó también digamos el colocado como ustedes pueden ver en esta parte está muy sobresalido no se puede no sé si se pueda observar ahí no está bien puesta o acorde a lo a la forma de la cabeza entonces lo que voy a hacer va a ser extraer la bio máscara y mostrarles como hice no también para poder colocarla porque simplemente no es digamos de colocarla y ya hay que hacer una serie de modificaciones para poder colocar la bio máscara voy a utilizar este destornillador para hacer un poco de palanca en la cabeza para sacar ustedes pueden ver como ustedes pueden ver salió fácil simplemente como ustedes pueden ver aquí esta era la cabeza sin máscara de un snake predator lo que pasa es que yo para poder colocar esta bio máscara tuve que cortar prácticamente parte de la cara como se puede ver aquí prácticamente todo lo que está aquí lo saqué y si lo modifique para esto simplemente es necesario un estilete como este o un cutter como le digan en su país porque es este plástico es muy flexible además de que también se puede cortar fácil no muy bien vamos a voy a tratar de sacar la cabeza para hacer un mejor trabajo porque dentro lo que se refiere bien ya está la particularidad de esta cabeza es que no se sale digamos del pin que lo une el cuello sino directamente toda la bolita se sale no entiendo por qué pero es así pero como pueden ver aquí miren no o sea hay un mucho margen de espacio entre la cabeza y el la bio máscara demasiado margen de espacio lo que voy a hacer es recortar esta parte de aquí porque eso es lo que va a hacer que digamos esté menos prominente esa parte así que vamos a proceder simplemente con el estilete ah y también agradecerles por el apoyo que ha habido no en el vídeo que he subido esta mañana del repintado de la cabeza la verdad para mí es importante que puedan o que sé que todo el apoyo que me están prestando no en este proyecto que ya hemos iniciado ayer porque ya lo había dejado digamos abandonado ya con anterioridad del canal pero gracias a ustedes gracias a su apoyo yo creo que va a revivir como pueden ver ya va tomando forma bueno hay que ir verificando con la cabeza sigue todavía un poco prominente así que voy a tener que bajar todo a esta parte de aquí también para esto tenemos que tener preparado pintura porque va a ser muy importante porque al momento como ustedes pueden ver estamos mutilando prácticamente al depredador entonces va a ser importante que tengamos pintura ya se ven el esmalte transparente el infaltable y un poco de masilla que ahora mismo de unos minutos les voy a enseñar esa página de facebook también la tenía abandonada a veces he subido digamos fotos de algunas figuras que he tenido pero la voy a convertir en una página del canal la página oficial del canal ya estoy decidido voy a subir contenido aquí aparte de lo que se muestra ahí como fotografía ya saben los del grupo que me encanta sacar fotos a las figuras y así que voy a estar subiendo esas fotos para que ustedes puedan dar para que ustedes puedan también verlas no y también ver los acabados de los trabajos voy a subir un montón de cosas aquí ya van a ver muchachos solo esperan continuamos con la modificación como ustedes pueden ver ya se ha aplanado un poco más esta parte estaba muy prominente estaba muy como se podría decir muy redondeado y eso hacía que haya mucho margen de espacio de lo que se respecta a la biomáscara y a la cabeza y sigue habiendo ese margen de espacio pero yo a lo que veo es por esto por la masilla que puse aquí y vamos a proceder a retirarla esta masilla es muy fácil de retirar y muy fácil de usar también seca muy bien seca muy como se podría decir tiene una consistencia muy sólida así que de una caída no se va a romper eso sí si es que quieren hacer algún accesorio con esta con este tipo de masilla se llama masilla masa ultra ligera no sé si haya en su país o de donde me estén viendo pero a lo que sé el distribuidor de aquí de mi ciudad también vende en otros departamentos así que tal vez pueden encontrar ahora mismo cuando esté haciendo ya cuando tengo que poner la masilla les voy a mostrar cuál es para que ustedes puedan ubicarla mejor esta es la masa que yo uso no quiero usar más epóxica porque además de que digamos se seca muy rápido además de que es muy difícil de tratar con ella porque se te pegan los dedos y aun cuando uses guantes de protección llega a quemar el látex de los guantes y directamente traspasa tus dedos y es un poco incómodo entonces es mejor usar esta masilla que prácticamente no ensucia es muy fácil de usar y además seca rápido como podemos ver sí un poco de margen ha bajado pero también hay un poco más creo que es por esta parte que está sobresaliendo de aquí la cual yo creo que vamos a poder recortar creo, supongo sí, se puede recortar también había sido masilla entonces simplemente vamos a utilizar el estilete para esta ocasión listo hago estas modificaciones también con otras figuras digamos la anterior como ustedes han podido ver los miembros del grupo y muy pronto también van a verlo en el canal y también por aquí porque vamos a estar transmitiendo por facebook hasta que digamos nos dejen transmitir por youtube pero también hice una modificación parecida para una Scar Predator bien ya se está acoplando más un poco más yo creo pero tendríamos que bajar un poco más de los costados para que tenga mejor para que entre mejor porque como ustedes pueden ver de aquí todavía es un poco más prominente de los costados y eso hace que no pueda entrar no pueda entrar hasta el fondo y eso es lo que queremos la bio máscara es muy digamos estrecha de esta parte y vamos a tener que hacer esa modificación obligadamente para que pueda entrar hasta aquí lo que simplemente es hacer vamos a cortar de esta manera miren muchachos vamos a ubicar más o menos la parte que queremos cortar que es esta porque esa es la que está sobresaliendo ya hasta hasta la parte donde se está uniendo con los dreads luego vamos simplemente vamos a cortar así y ya ya salió esto no es muy complicado la verdad eso sí hay que tener mucho cuidado también con los detalles y todo eso porque una mala ejecución puede puede causar que nuestra figura quede en peor estado de lo que estaba vamos a tratar de hacer lo mejor posible voy a quitar esto de aquí también los excesos vamos a poner de todos modos voy a volver a poner masilla así que no importa si quito todo esto voy a quitar todo esto también de aquí estoy haciendo esto en vez del video porque como les dije quería descansar un poco pero también no dejar digamos sin contenido ¿no? al canal por hoy porque me había comprometido a subir un video entonces como ustedes pueden ver ya está entrando lo que vamos a hacer es también bajar esta parte de aquí como les dije vamos a meter masilla entonces no pasa nada todo esto vamos a retirarlo simplemente si si ensucia un poco pero bueno hay que estar preparados para eso ¿no? con algún artículo de limpieza y demás me está encajando un poco mejor si vamos a tener que bajar mas de esta parte si de esta parte vamos a tener que bajar un poco mas es muy complicado a veces digamos digo que es sencillo pero la realidad es que mas o menos mas o menos porque como ustedes pueden ver hay que ir prueba y error hay que ir probando cada rato si entra o no entra la la biomáscara y demás y como en el otro lado aquí también vamos a hacer esa esa ese corte que hicimos en el anterior en el otro lado hasta el fondo hasta donde se une con los dreads para para que encaje mejor la biomáscara porque como ustedes vieron era muy estrecha es muy estrecha de esa parte entonces vamos a hacer el mismo corte por aquí para reducir el tamaño o o en si como se podría decir lo ancho de esta parte con calma nomas con calma todo se puede con calma listo ya esta ok creo que un poco mas de lo debido lo he sacado de esa parte pero bueno todo sea por la modificación un poco mas un poco mas yo creo que se va a necesitar todavía no entra muy bien que digamos vamos a tener que sacar un poco mas si un poco mas de aquí arriba es un poco complicado no quiero que haya mucho margen de espacio como hace rato ustedes han visto o pudieron observar hay mucho margen se nota que digamos la mascara no esta bien puesta porque no como sabemos de los depredadores la bio mas que esta bien pegada a la cabeza o sea todo el contorno todo eso esta bien pegada a la cabeza y de este mas bien estaba mas o menos asi a los que no han visto anteriormente asi mas o menos estaba la bio mas había mucho margen de espacio o sea era medio ridículo de frente se veía bien pero de costados no se veía fatal entonces por eso decidí hacer esta modificación de ahora vamos a reducir un poco mas de aqui arriba tambien necesitan eso si me he olvidado decirles necesitan pegamento instantaneo de los chinos estaria bien les voy a mostrar cual este este super pegamento este sirve para todo pega cualquier cosa es incluso mejor que el original lo uso para todo incluso les voy a enseñar como hago las armaduras con ese pegamento los hago incluso las armaduras de algunos customs que he mostrado las hago tambien con ese pegamento es muy versatil la verdad a mi me gusta usarlo mucho y muchas gracias digamos no somos muchas personas o bueno en si ahora mismo pero les agradezco que esten mirando el director como les dije se va a subir después a youtube lo voy a grabar y pero es importante no también el apoyo de los que están aquí ahora mismo voy a tratar de ser lo mas rápido posible se podría decir no porque para que no tome mucho de su tiempo tambien porque queria hacer algo rapido tambien y sencillo y no digamos estar horas y horas y horas grabando porque ayer por lo menos digamos yo cuando hago este tipo de cosas no tardo mucho pero cuando digamos tienes que grabar y al mismo tiempo tienes que explicar entonces ahi esta lo complicado el trabajo del pintado de la cabeza de hierro lo hubiera podido hacer lo hubiera podido hacer rapido la verdad pero por tratar de hacer lo que sea lo mas detallado posible y que este lo mas fiel ademas de que no te podia defraudarlos tampoco porque ustedes han confiado en mi y han depositado su confianza entonces he tratado de hacer lo mas explicativo posible tratando de mostrar los materiales que uso ya sea la pintura acrílica el protector de pintura que es el esmalte transparente darles darles algunos consejos de pintado y todo eso para que ustedes también se puedan animar a hacer este tipo de trabajos o en todo caso se animen a que yo se los realice sin ningún problema de eso no hay problema muchachos saben que yo siempre estoy disponible para ustedes así que simplemente tienen que escribirme y ya y ojalá pudiera hacer este tipo de trabajos también para personas del exterior pero tal vez tal vez de aquí un tiempo tal vez pero por ahora no simplemente para personas del mismo país de mi linda bolivia se podría decir muy bien bajé esa parte porque estaba muy prominente yo creo que también esa parte la vamos a bajar me pasó lo mismo con la modificación del Scar Predator que hice en el video ya cuando lo esté editando lo voy a colgar ahí la foto del Scar Predator custom que hice de un de un copia al cual estaba sin biomáscara me pasó lo mismo esto impedia que la biomáscara se pegue bien a la cabeza entonces lo que vamos a hacer es bajar esta parte también lo que ustedes están viendo que es tipo triangular ahí se puede observar entonces esto también lo vamos a bajar para que pueda entrar mejor porque ahora mismo miren eso es lo que está impidiendo también que pueda entrar más o menos miren el margen ya se ha bajado mucho ya se ha bajado mucho 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 y ya está más pegadito y todo pero yo creo que sea más pegado aún o sea más más fiel entonces lo vamos a meter lo vamos a cortar esa parte toda esa parte también con calma varias veces ya casi me bajo el dedo por hacer estas cosas y ya con esa experiencia ya uno aprende a tener un poco más de paciencia y no ser muy impaciente tal vez incluso me corte un dedo en directo quién sabe pero hay que ver yo creo que ya yo creo que con esto ya un poco siempre lo hemos bajado aunque un poco más un poco más un poco más no está de más porque además como le vamos a meter masilla en algunas partes como esta parte de aquí entonces no va a pasar nada eso sí lo bueno de la masilla es que seca ultra rápido y lo vamos a pintar incluso ahora mismo oh miren 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 ya un poco más ya está un poquito yo quisiera pegarlo más pero yo creo que ahí está bien vamos a bajar un poco más aquí siempre esta parte yo creo que a ver vamos a ver vamos a verificar esta parte un poquito más adentro hay que hacerlo así que no se preocupen muchachos con la masilla todo se soluciona así que estas cosas estas modificaciones no importan digamos mucho que las hagamos a ver yo creo que se está viendo bien si alguien está mirando porque no estoy mucho al pendiente de eso estoy más concentrado en eso me podría decir en los comentarios si se ve bien si se escucha bien porque digamos es la primera vez también que estoy transmitiendo en facebook por esta página y no sabría decir si digamos no se está bien o no vamos a limpiar un poco y vamos a verificar si ya ahí ya está mejor ha bajado mucho el rango que había de espacio con anterioridad un poco siempre se nota también pero está mejor que hace rato porque hace rato estaba así estaba así de abierto más o menos más o menos por ahí estaba y pues se ve feo o no se ve feo entonces vamos vamos a bajarlo como ven iba más pegada ya está incluso más pegada aquí porque aquí también había mucho espacio en esta parte y de la otra parte también hay que verificar que esté bien si está bien yo ya veo que está bien como ustedes pueden ver entonces vamos a proceder a usar la masilla para rellenar directamente las partes faltan a ver como les dije con la anterioridad esta página está abandonada también he tenido demasiados proyectos que se los he dejado así en medias pero esta pasión digamos por el coleccionismo está despertando de nuevo mi mis mi está de nuevo me está dando inspiración se puede decir esta es la masa que usé se llama masa ultralegera es para modelado como ustedes pueden ver ahí un conejito pero no sé si hay en su país pero aquí ya lo que sea lo distribuyen también en otros departamentos así que yo creo que en librerías o algo así lo van a poder encontrar vamos a tomar un poquito de esta masa y vamos a empezar a moldear hay que por lo menos un buen ratito hay que estar amasándola si se ensucia no importa vamos a pintarla a fin de cuentas la biomáscara también vamos a hacer una combinación de este pegamento que creo que este no está abierto o creo que si está abierto porque eso voy a verificarlo si está abierto una combinación de ambos para que digamos seque más rápido del wolf por ejemplo este cañón de plasma y toda la parte de atrás está hecho con esa con esa más ultraligera que les dije entonces es importante bueno este tip este consejito que les doy es mejor trabajar con esta masita también les recomiendo comprarse esto que es no sé cómo decirles pero es para moldear para moldear y esto también vamos a usar para hacer los detalles de los costaditos si es que queda masa para que se camufle bien con el tipo de biomáscara también vamos a hacer un repintado de esta parte que miren no está bien pintado y ahora mismo lo vamos a hacer pero después de que esperando para que se seque la biomáscara así que un poco de masita y ya vamos a sacar un pedacito y vamos a ver donde falta falta en esta parte así que vamos a meter un poco acá primeramente quiero ver si se puede pegar con ese pegamento directamente y después recién encima poner la masilla vamos a hacer la prueba vamos a echar un poco de pegamento por aquí o en donde donde se esté digamos esté chocando la biomáscara para que eso si tenga mucho cuidado bueno háganlo lo más rápido posible porque esta cosa pues está horrible te quema te quema las fusas nasales con ese olor terrible que hay que desprende entonces yo creo que sí 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 ya bueno prácticamente ya está pegado vamos a poder entonces hacer vamos a proceder a meter esto masilla por aquí para rellenar estas partes vamos a poder vamos a tratar de moldear lo mejor posible vamos a meterlo hasta el fondo para que se llene bien y no hay espacios a ver vamos a meter por aquí por el costado vamos a tratar de rellenar todos los espacios que veamos aquí yo creo que no va a ser no va a ser importante en esta parte si va a ser importante meter masilla porque de ahí hemos bajado al parecer si hemos cortado más de lo necesario de esa parte pero bueno no importa vamos a meter un poco de aquí y con esta herramienta que es muy útil nos vamos a ayudar a sacar los excesos también el exceso de masilla si es que hemos metido de más porque yo he metido de más no sé si he metido mucho mucho de más entonces vamos a meter vamos a moldear bien vamos a tratarte ese camufle bien haciendo unos pequeños puntitos como la textura de la piel que sea un poco de los depredadores que es medio reptiliana entonces vamos a hacer un poquito puntitos aquí y ya vamos a quitar los excesos también como este de aquí no quiere salir no quiere salir es como si estuviera con pegamento ya pero bueno ahí está bien no creo que sea necesario en esta parte no se va a ver y vamos a empezar a moldear bien esta parte también ya les recomiendo mucho esa masilla muchachos bueno la parte de abajo no se va a ver pero no se además digamos meterle esas esa característica que tiene la piel de abajo que es medio que tiene líneas o arrugas con el estilete vamos a hacerlas y vamos a tratar de que encaje bien también y yo creo que ya está está mejor que hace rato está mucho mejor que hace rato como ustedes pueden ver está mejor entonces no hay mucho margen no hay mucho margen de espacio como hace rato como la anterior entonces vamos a esta masa simplemente lo que le sobre lo vuelven a poner a la bolsa para que no se seque porque se seca rápido como les dije y lo voy a guardar porque si no voy a quedar sin masa y con que voy a trabajar bueno listo ya está ahora vamos a proceder hasta que esté secando un poco vamos a proceder al pintado del cuello que no me saco tan para nada voy a buscar un tropito para limpiar el pincel como el consejo que les dije que tengan siempre un pedecito de tela para limpiar sus pinceles bien y vamos a proceder a hacer el pintado que es muy básico simplemente es el quave lo estoy pintando de negro porque digamos bueno así queda bien además de que va a camuflar mejor mejor si perdón si estoy acercando demasiado tal vez la figura digamos la cámara porque no estoy acostumbrado como les dije ya no estoy acostumbrado a grabar ni nada de esas cosas así que se me hace un poco complicado estar viendo digamos donde estoy ubicando la figura incluso a veces poniendo en un lugar donde no se ve entonces hay partes de aquí que no están como plateado lo que veo no están bien pintados eso también lo vamos a pintar con el esmalte plateado aquí también hay partes que no están plateados así que vamos a proceder a hacer eso también hasta que esté secando la pintura negra y ya está bueno esto yo creo que también procederíamos a pintarnos ya que es la cabeza hay partes que no están pintadas de esta así que voy a proceder a pintarlas para que no esté feo no esté feo porque no me gusta que esté así de esta manera las figuras mis figuras así que vamos a ver también meter pintura o tratar de meter pintura donde se pueda para que no haya ese contraste a veces de color que no que no resulte bien bueno yo creo que lo hemos hecho en tiempos récord porque es mejor tal vez a veces hacer en directo pero preferiría mejor hacer grabado también porque ahí puedo explicar mejor de una mejor manera además de que puedo meter la edición música y todo eso porque ahora mismo estamos en silencio porque me puse a poner o pude poner la transmisión en la computadora para verificar si que todo vaya bien así que ya hemos acabado vamos a esperar que siga un poco para darle una capa más donde está el blanco porque ahí se nota y vamos a proceder a hacer el pintado del plateado como vean el esmalte plateado también sirve para estas cositas es un poco complicado de conseguir también pero no bueno donde vivo con esto de la pandemia hay muchas cosas que ya se han vuelto un poco complicadas de conseguir y eso me dio vamos a ir voy a pintar por donde falta porque al momento cuando pinté esto yo recuerdo que hice unas manipulaciones medio extrañas en donde digamos la pintura de algunas partes se han salido y no han quedado bien del todo como esta parte miren esta rojo eso es porque esto está hecho de goma eva está hecho de goma eva pero cuando pero estaba recubierto con ese con ese pegamento instantáneo lo que es el pegamento instantáneo es que lo vuelve como un tipo plástico flexible entonces si se ve mejor en textura y todo lo demás yo creo que de aquí no sería falta no no hace falta de vamos a proceder poco atrás porque esta parte esta parte es la que más se rompía la verdad o la que más se sale frecuentemente cuando estoy cuando se cae la figura porque ya saben que a veces es difícil mantener la estabilidad de las figuras y esa es una de las partes que más se cae la verdad digamos porque se golpea cuando la figura golpea con la mesa o algo así lo bueno es que ahora ya he ubicado toda mi o he reubicado mi conexión y ya no va a pasar este tipo de accidentes porque ahora están o van a caer a un lugar acolchonado en el que no va a haber necesidad de que me esté asustando de por qué se cayó y de tal de tal de tal cosas pero esto no va a ser necesario poner el esmalte transparente por varias razones pero ya de por sí ya ya tiene un ya tiene digamos una capa que tipo plasticosa que lo va a cubrir después esto esto también ya está con esmalte entonces no pasa nada ahora vamos a proceder a poner el esmalte transparente al cuello porque bueno ya prácticamente ya está seca un poco lo vamos a soplar aunque parezca ridículo pero pero así así trabajo hermanos que puedo hacer bien yo creo que ya está bueno un poco más vamos a esperar por si las moscas porque a veces cuando estás poniendo el esmalte se sale de la pintura se mezcla el esmalte junto con la pintura y ya y medio va a quedar como hace rato en sí nos va a salir porque como han visto primeramente que estaba medio negro o medio rojo porque porque se ha porque con anterioridad cuando puse el esmalte se ha se ha como se dice se ha se le ha llevado la pintura negra es decir se ha mezclado y no he podido bien hacer se te necesitan porque aquí falta incluso pintura negra como aquí adentro falta incluso ya ya está ahora sí esto ya está ya está no va a ser ninguna modificación más a la biomascara eso sí es simplemente era eso tratar de mejorar o cambiar ese margen de espacio que había ahí que estaba muy como se podría decir que estaba muy muy estaba muy muy amplio no se veía feo la verdad y no 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 entonces mejor voy a mejor era cambiar la posición de la biomascara y poder digamos que se vea más estético también con calma esto con calma en el vídeo en el vídeo lo dije pero lo tuve que recordar por tiempo y es que les voy a dar un consejo y esto para los que están viendo y quieren hacer customizaciones y están pintando con este esmalte háganlo con mucha calma o sea como si estuvieran acariciando la figura porque a veces las escobillas del esmalte se llevan la pintura y por eso es que hace rato les dije es mejor que esperemos un rato más a que seque porque se va tal vez se va a combinar y no va a salir tan bien este esmalte va a secar muy rápido pero hasta eso vamos a estar bueno entonces les voy a hablar de los próximos proyectos hasta que se esté secando la pintura de esta figura tanto de esta como de esta para aplicarle el esmalte obviamente y es que digamos después del custom o después del repintado que estamos haciendo el fugitivo y que voy a subir al canal obviamente voy a subir la parte 2 si o si voy a subirla estoy pensando en hacer un vídeo de restauración me han enviado algunas figuras para que repare y voy a hacer esa restauración junto con ustedes bueno si voy a hacerlo en un vídeo no va a ser en transmisiones yo creo eso porque va a tomar su tiempito y ahí les voy a dar consejos por ejemplo de como salvar la pierna de las figuras muchas veces la pierna se rompe y ya no se puede salvar digamos o en si ya algunos de los compañeros incluso se les ha roto la pierna o el brazo y pensaban que ya no se iba a poder salvar y lo han tenido que pegar incluso o lo han pegado con pegamento instantáneo pero eso no digamos eso no es digamos la manera tal vez es una solución pero una solución que a la larga no te va a beneficiar porque vas a perder la articulación es lo que queremos conservar por ejemplo una figura que he reparado con anterioridad es es el el gato esta mal es un city hunter que me han mandado o en si que compre que estaba con las piernas rotas entonces eso eso también esta figura también les voy a mostrar después por ahora no me puedo levantar digamos porque está en el estante y todo eso pero bueno les voy a estar mostrando esa figura cuando cuando este cuando haga el video de la reparación ahí les voy a dar todos los tips que necesiten para reparar sus figuras o bueno como yo he reparado las figuras que me han mandado y también las figuras de mi colección porque hay otras figuras también que he reparado aparte de las de las que les dije hace un momento y también voy a hacer una como se podría decir también voy a hacer un video en donde voy a voy a enseñar como darle mantenimiento a sus figuras también porque recientemente me compré un par de figuras que no estaban digamos en un buen estado o en el mejor de los estados en sí les faltaban piezas y estaban rotas de algunas partes también también como se podría decir también estaba muy empolvado por el tiempo que ha estado guardado y es que digamos a veces cuando uno no tiene espacio tiene que guardar tiende a guardar las figuras y ahí se pierden las piezas se ensucian y un montón de más de cuestiones entonces lo que voy a hacer también va a ser otro video en donde voy a mostrar como voy a voy a aplicar incluso capas de pintura voy a hacer un video de restauración se podría decir de esas figuras que me han que he adquirido recientemente voy a restaurarlas y les voy a mostrar también o les voy a dar consejos de como hacerlo también ya he aplicado esmalte como ustedes pueden ver o como han podido ver ya he aplicado el esmalte a los alrededores de la cabeza ya está la biomáscara ya está esto seca como les dije seca ultra rápido y mañana ya va a estar como piedra esto entonces esa es la ventaja ahora solo hay que esperar digamos a que se seque el esmalte del cuello para poder poner la cabeza voy a estar poniendo digamos un collarcito de huesos que es algo improvisado no lo hice esto también está hecho con esa masilla como ustedes pueden ver y se le puede dar un buen moldeado de esa masilla incluso voy a tratar de empezar a hacer cráneos para o trofeos para los depredadores de esta masilla de la masilla que les mostré anteriormente la persona que no lo haya visto lo voy a volver a enseñar se llama masa ultra ligera en mi país así está en Bolivia a lo que sé como dije voy a repetirlo en librerías de otros departamentos también se le encuentra entonces esto es mejor que la masa epóxica tengo masa epóxica pero yo ya no lo uso está prácticamente abandonada por ahí ni siquiera recuerdo donde la guardé porque esta es mejor esta es mucho mejor seca más rápido bueno no seca tan rápido seca lo suficientemente lento como para tú le puedes dar detalles y demás además de que es resistente también es muy liviana no es grasosa como la masa como la masa epóxica además de que no es pegajosa o sea la masa epóxica como les dije es horrible trabajar con esa masa porque se pegan tus dedos a veces quema las superficies donde estás trabajando y aunque usas guantes como dije a veces hay veces que lo que quema que quema el látex y traspasa tus dedos y es difícil quitarse esa cosa entonces por eso les recomiendo esa masilla ahora si yo creo que ya está le vamos a soplar un poco para que seque más rápido yo diría mejor más que nada el cuello porque esto la vía máscara vamos a poderlo colocar nomás el cuello es la cosa porque digamos al hacer presión vamos a tener que agarrar la figura sí o sí y tal vez al hacer presión se corra la pintura pero yo siento que ya está entonces vamos a esto no después por el salambre entonces se va a poder colocar normal ahora sí llegó el momento de colocar la cabeza en la biomáscara digo sí la cabeza al cuerpo más bien dicho con mucha calma esto ya está seco en sí por el pegamento instantáneo que esa cosa pega no un dos por tres pero no está de más digamos tener un poco de cuidado al colocar la cabeza listo ya encajó ya está quedó súper 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 ahora no está no se ve raro ni mucho menos ahora está bien se ve decente como ustedes pueden ver antes estaba separado muy separado esta parte se veía horrible la verdad lo van a poder ver si quieren lo van a poder ver ya en el video de youtube porque voy obviamente voy a grabar esta transmisión como les dije que esta parte estaba muy separado prácticamente digamos voy a hacerlo con voy a hacer con este destornillador la máscara ahora en esta posición estaba está ahora mismo pero con anterioridad la máscara estaba en esta posición estaba más elevado mucho más elevado se veía sumamente raro y muy no estaba orgánico en sí no se veía bien para nada entonces ahora está súper vamos a proceder a ponerle el collar de huesitos la figura a mi wolf custom muy pronto voy a hacer otro wolf porque a pesar de que este me encanta me encanta como quedado me gustaría tener uno con más articulación porque este es con articulación clásica obviamente y la articulación clásica es muy limitada es prácticamente como no tener el wolf original porque se pueden hacer poses pero poses muy limitadas se podría decir bueno 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 algo posible posible pero digamos no es mucha cosa es otra cosa de otro mundo bueno así ha quedado muchachos como ustedes lo han visto bueno espero que les haya servido también para que ustedes en algún momento quieran poner una bien máscara una figura eso sería todo por ahora muchachos espero esto ha sido muy rápido muy furtito pero pero yo creo que ha valido la pena yo creo que ha valido la pena la espera también porque he tenido que hacer un montón de cosas y al fin de cuentas ni siquiera he podido transmitir por youtube pero por lo menos le agrego uso esta página que está abandonada como les dije va a ser la página oficial del canal le voy a cambiar el nombre y todo lo demás y voy a empezar a subir fotografías aquí y todo lo demás espero que digamos sigan la página también porque voy a estar empezando a subir contenido aquí tanto como en tanto como en youtube y eso sería todo muchachos muy buenas noches y gracias a todos los que me han visto hoy muchas gracias su apoyo es muy importante para mí la verdad es algo increíble que digamos me hayan gracias a ustedes me ha animado también a hacer este tipo de videos así que eso sería todo muchachos que tengan buenas noches espero que les haya gustado espero que les sirvan todos los consejos que les di también hoy y los materiales que puedan usar para hacer este tipo de modificaciones y nos vemos hasta un siguiente video el video del depredador fugitivo así que espérenlo muchachos hasta luego buenas noches vamos a ver Gracias.